Y para ti, la revolucionaria banda, Pérez Pérez Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no quieres ni modo que hacer Chiquitita, y no tengo dinero para ti, pero si mucho amor Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre, tú ya no vuelves a sonreír Que va, que va, que va, que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero No tengo dinero, 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 no tengo dinero